Valor al tesoro que tiene hasta cuando lo empieza a perder Por eso vuelvo a tus pies porque nada es igual en la ausencia de ti Cada canción que he cantado sin ver tu escenario te haz lo querido Se me ha hecho un caravaggio, se me ha hecho un castigo y una maldición Más no pido perdón por faltar a mi templo porque nunca fue para que negue mi llanto Y si voy a volver ya haré desde dentro como siempre luché para hacer carnaval Que no te pienso olvidar y abandonar San Patronato que ha hecho contigo un burdel a mesa y mantel Más de los cuatro que no te vuelvo a dejar Hay carnaval, hay ni teatro Que hay que en mi ausencia cargo contra mi decisión Chachachala, nada más que quiero decirte Con muy poquitas palabras Que cuando suba chachala, no sé lo mismo que yo Que el dolor de este teatro no es que falte un concurso antes Sino que el que venga a cantar, dedicando al auditorio Y un pedazo de tragedia y una crítica a Juan Carlos Al gobierno ni nombrarlo, y eso es todo el revertorio Que el dolor de este teatro no es que falte más compadre Y que eso da tanta magia que la gana se te quita Pero al salir de la tarta Cuando te pagas a la vista del camino Por si fuera un peregrino Que cumple su penita inclusión Con el camino de vuelta Hay caminito de la España En nombre del carnaval Si todo aquí sigue igual y otro día La sangre me hierve y me extraña Ven que yo vuelva y te juro que el otro ladrón es serán ¡Ay, lo que se va!